Hola, continuamos con el curso de Tarot. Seguimos con los arcanos mayores. En el capítulo 3 analizaremos e interpretaremos a los arcanos de la templanza, el diablo, la torre, la estrella, la luna, el sol, el juicio, el mundo. Bienvenidos y continuamos con el curso de Tarot. 14. La templanza. Esta carta, un ángel vertiendo líquido de una jarra a otra, la esencia de la vida fluye entre ambos recipientes, yin yang, sin desperdicio alguno. Es el agente reparador y reconstituyente de cuanto se gasta y declina. En la pintura vemos un ángel con dos copas se encuentra vertiendo una sustancia líquida, cuya acción representa la templanza de la energía espiritual, la materia, el pensamiento, la razón y el sentimiento de las personas, al pasar de un plano inferior a un plano superior. Su túnica blanca transmite la pureza y la tranquilidad. En su frente se observa el símbolo solar indicando que se trata de un aspecto del yo superior. El triángulo dentro de un cuadrado significa la solidez la base del control aplicado en la generación de la energía y la postura física más estable. El ángel tiene un pie en el agua, lo emocional, y otro sobre la tierra firme, lo material, para indicar que las pruebas suelen tocar siempre alguno de estos aspectos, generalmente los dos. El sendero que se ve surgir del agua, conduce hasta una corona que representa el destino final del hombre hacia la iluminación al fundirse conscientemente con el universo. La carta es asociada con el signo de Sagitario. La templanza en su simplicidad de interpretación nos indicará los siguientes aspectos según en la posición donde quede ubicada la carta. En el plano existencial, yo me curo, recuperación, convalescencia, calma, descanso, serenidad, sobriedad. Intelectual, yo intercambio, asociación, colaboración, contrato favorable, volar alto. Interacción social, yo me brindo, complicidad, sintonía, encanto, fluidez, es un ángel. Sentimental, yo comparto, pareja satisfecha, óptima complementación, unidos para siempre. Económico, yo contribuyo, alianza, participación, incremento, ganancia, beneficencia, filantropía. Familiar, yo cuido, consuelo, asistencia, grata convivencia, adhesión, protección. Posición invertida muestra a un ángel que, por estar del revés, ha perdido su capacidad de volar y con ello su libertad de acción, está a merced de circunstancias que limitan su avance, hay enfermedades del cuerpo y del alma, y también hay penas de amor. La templanza al revés es muy sensible al dolor por saberse impotente para mitigarlo, no se puede curar cuando las propias baterías están descargadas. La dependencia de cosas que consumen energía, más el desgaste o la fatiga, pueden minar cualquier organismo y sabotear incluso hasta la propia vida. 15. El diablo. Esta carta de apariencia más absurda que terrorífica, representa los miedos, las limitaciones y los traumas que surgen de la ignorancia, tanto de la naturaleza física como de la mental, así su cuerpo sólido y primitivo representa el aspecto oscuro. Vemos la figura predominante el macho cabrío, se asocia a una imagen de la sexualidad masculina, tú oculto en la comunidad rural griega de Arcadia como símbolo de la fertilidad. Vemos también una estrella de cinco puntas invertida. Utilizar el pentagrama de forma invertida tiene un efecto contrario, es decir, atrae la oscuridad, parte de la idea de que, al estar invertido, la naturaleza es superior al hombre. La antorcha invertida, cuando se representa la antorcha en forma invertida, hace referencia a la muerte, al fin de un ciclo de vida y el inicio de otro nuevo. Las dos figuras, hombre y mujer, que llevan pequeños cuernos, atados con cadenas que están sueltas y las manos libres, esto simboliza la esclavitud aparente de nuestro demonio interno, es nuestra voluntad seguir atado a nuestra parte oscura, consciente o inconsciente, nos recuerda nuestro propio sufrimiento, apego, bajos instintos, adicciones, malas acciones. La carta está relacionada con el signo de Capricornio. El diablo en su simplicidad de interpretación nos indicará los siguientes aspectos según en la posición donde quede ubicada la carta. En el plano existencial, yo finjo, astucia, trampa, crueldad gratuita, invasión, pendencia. Intelectual, yo infrinjo, engaño, fraude, delincuencia, malicia, vileza. Interacción social, yo invado, mala influencia, perfidia, agresión, ofensa, indeseable. Sentimental, degradación, bajeza, usa al otro. Familiar, yo maltrato, difamación, rapiña, egoísmo, maldad. El diablo simboliza cosas desagradables en general, esté como esté. Aunque estando del revés se le puede adjudicar una menor carga de malignidad. Representa la parte animal de nuestra persona y por ello condensa los vicios y defectos del ego en todas sus facetas. Nos habla de salir de estados de abandono, de salir de situaciones de pesimismo o de malas energías y se empieza a ver la luz en las cosas, nos volvemos más espirituales. 16. La torre. Esta carta avisa de un cambio brusco y no deseado, la torre ubicada en una montaña, sola y de color gris. Los rayos simbolizan una emanación luminosa que se expande desde un centro, sol, santo, héroe, genio, etc. Expresando una influencia fecundante, de orden material o espiritual. El fuego celeste, de enorme fuerza y temible rapidez, que puede ser igualmente benéfico o nefasto. La corona sintetiza el conjunto de las demás coronas del tarot, las máscaras de la personalidad, las ilusiones de poder personal. La torre es la representación de la torre de Babel, las dos personas cayendo, la figura del hombre es, la autoconciencia, con los 12 yots o cualidades zodiacales, y la mujer, la subconciencia, con 10 yots o proporciones matemáticas exactas. Este arcano suele recibir diferentes nombres alusivos al sufrimiento de la prueba, el hospital, la casa de Dios, la prisión, etc. La desgracia, el desastre, la calamidad, en todos sus aspectos, tienen representación en este arcano. La torre en su simplicidad de interpretación nos indicará los siguientes aspectos según en la posición donde quede ubicada la carta. En el plano existencial, yo estallo, crisis, furia, terror, pánico, accidente imprevisto. Intelectual, yo temo, emergencia, caos, tensión, angustia, insoportable, desesperante. Interacción social, yo me crispo, irritación, fastidio, violenta discusión, escándalo. Sentimental, yo grito, pelea, reproches, ofensa, desaire. Económico, yo me arruino, no tiene seguro, catástrofe, desastre, desgracia, mala suerte. Familiar, yo desespero, crisis familiar, emergencia, caos, desgracia, inesperada. Si se contempla la imagen de la torre al revés, parecería que dos personas se mantuvieran precariamente suspendidas en el vacío, uno de los personajes se agarra trabajosamente para no caer y al otro las cosas no parecen irle mejor. Las circunstancias exteriores son tan dislocadas que la vida pende de un hilo y el miedo hace que uno se aferre a un clavo ardiendo. 17. La estrella. Es una carta que representa la fe, la esperanza y la inspiración que confiere un ideal. Esta mujer representa el poder y la belleza de la madre naturaleza que puede percibirse con los sentidos internos. El jarro que cae en la tierra y se divide en cinco regueros, que simbolizan los cinco sentidos, así como el subconsciente, representado por el que se vierte sobre un pozo, uniendo el inconsciente individual con el gran inconsciente colectivo. El pie en el agua representa la fuente de vida y de energía divina de la fecundidad, caminos espirituales expresan su encanto por las aguas a través de los ritos cósmicos, de iniciación y de purificación. El otro pie en el suelo transmutando la energía creadora a la tierra, el ciclo infinito de la vida, la transformación y la muerte que se repite una y otra vez. La estrella de ocho puntas que representa a Venus, la diosa de la fertilidad y la lluvia, la estrella de ocho puntas es un símbolo de equilibrio y armonía. Este símbolo nos recuerda que todas las cosas están conectadas y que debemos buscar el equilibrio en nuestras vidas. Las siete estrellas alrededor, representa los siete chácaras, principales, la conexión con nuestra parte espiritual, el arcano en toda su simbología, llama la atención de esa parte que siempre descuidamos, por estar tan aferrados a la parte material, olvidamos nuestra conexión con el espíritu y la energía creadora. El hay que vemos al fondo encima del árbol es el ibis. El ibis nos enseña a crear un flujo de comunicación fluido para crear una condición de trabajo apropiada, enseña a buscar respuestas a los secretos. A esta carta se le asocia con el signo de acuario. La estrella en su simplicidad de interpretación nos indicará los siguientes aspectos según en la posición donde quede ubicada la carta. En el plano existencial, yo intuyo, sensibilidad, sutileza, idealismo, fe en sí, originalidad, autenticidad. Intelectual, yo creo, inspiración, inventiva, creatividad, originalidad, certera intuición. Interacción social, yo conecto, afinidad, coincidencia, sonrisa, goce, mirada brillante, cara dura. Sentimental, yo amo, devoción, admiración, fascinación, maravilla, poesía y romanticismo. Económico, yo realizo, inmejorables proyectos, progreso y expansión, buen augurio. Familiar, yo me doy, dulzura, afecto, hilos de oro, candor, felicidad. La estrella al revés simboliza el tedio existencial y la falta de alicientes o motivaciones para seguir adelante. La estrella al revés no llega a ser del todo un mal augurio, pero es como si se apagara una luz muy valiosa que a veces cuesta mucho volver a encender. 18. La luna. La carta simboliza la noche del espíritu y alude a los complejos y energías negativas que residen en el inconsciente, produciendo vacilación, dispersión o error, y utilizando la conjetura o la especulación como reemplazante del juicio de realidad. 18. El simbolismo de la luna se fundamenta en relación al sol puesto que la luna no tiene luz propia y refleja la luz del sol como un espejo, a partir de este hecho se concibe como el modelo de pureza por excelencia, simboliza el mundo de la magia y de las relaciones analógicas y secretas entre las diversas partes del universo, simboliza los sueños y la adivinación. 18. Los yod que vemos bajo la luna se compone de dos letras hebreas, la yod que tiene un valor de 10 y la e que tiene un valor de 5. La yod es considerada una letra sagrada ya que representa una chispa divina y el poder creativo de Dios. Por otro lado, la e se relaciona con el aspecto femenino y la manifestación física de la realidad. 18. Vemos un camino que nos conduce a dos torres y el cual está iluminado con la luz de la luna, las dos torres se interpretan como un símbolo del entendimiento humano, el camino conduce al inconsciente y los altibajos hacia nuestro viaje espiritual, el cangrejo de río que emerge poco a poco del agua, simboliza el inicio y desarrollo de la conciencia, el cangrejo ha sido considerado un símbolo de renovación, adaptabilidad y protección. 18. Como el cangrejo cambia de exoesqueleto, podemos aprender a soltar lo viejo y abrazarlo nuevo. El perro y el lobo representan la dualidad del ser, el aspecto domesticado del perro y el aspecto salvaje del lobo nos lleva a encontrar el equilibrio del consciente con el inconsciente, es un viaje de aprendizaje para reconocer los opuestos, nuestra naturaleza indómita y nuestra naturaleza civilizada. Esta carta se relaciona con el sueño. Programar sueños resulta sencillo si antes de dormir visualizas que te proyectas dentro del arcano y allí imaginas una escena, lo más real posible, de la aventura o situaciones que deseas experimentar mientras duermes. Esta carta se asocia al signo zodiacal de Pisces. La luna en su simplicidad de interpretación nos indicará los siguientes aspectos según en la posición donde quede ubicada la carta. En el plano existencial, yo envidio, confusión, desorden, autoengaño, error, asiegas. Intelectual, yo supongo, prensa amarilla, sensacionalismo, exageración, superstición, delirio. Interacción social, yo acecho, taimado, engañoso, vive el cuento, cara dura. Sentimental, yo desconfío, duplicidad, fingimiento, malicia, malpensando. Económico, yo me aprovecho, fraude, estafa, malas artes. Familiar, yo influyo, intrigas, calumnias. La luna invertida pierde en malignidad, pero gana en histeria o nerviosismo. El desconcierto de no entender nada de lo que me pasa genera aún más confusión. La angustia y la insatisfacción agudizan inexorablemente la necesidad de evadirse de la realidad como sea. Nada es como parece ser, la apariencia reemplaza la esencia, la propaganda, la comunicación. Ideas obsesivas. Pasiones incontroladas, sentimientos turbios y oscuros, melancolía, neurastenia, locura, celos, mentiras, difamación, chantajes, también afectivos. 19. El sol. El sol con rostro humano parece decirnos, desde el cielo del arcano, que está vivo y consciente. El movimiento de los rayos, rectos y ondulados son las vibraciones positivas y negativas indicando su equilibrio. Los girasoles simbolizan el amor y la admiración. 19. Pero también la felicidad, la vitalidad, el positivismo y la energía. Un infante muy feliz lleva una corona de flores amarillas representan inocencia, pureza, alegría y felicidad. Esa misma felicidad que nos transmite el infante, él lleva una bandera de color rojo-naranja, también recibe el nombre de rojo-aurora, por su semblanza con el amanecer, representa la acción, la vibración, actitudes, motivaciones y emociones. Representa principalmente la alegría, el entusiasmo y lo divertido. El caballo blanco por lo general asume el rol de héroe o figura sagrada o del triunfo sobre fuerzas negativas, conduce al infante alegre y positivo. Se ha simplificado, se ha despojado de ropajes inútiles y se encuentra participando jubiloso en el juego de la existencia, como un infante atrayendo la energía viva ya solar, la bandera anaranjada, para llevar el bien, la abundancia y la dicha ya por donde pase. El sol es considerado el corazón del sistema solar. Toda la vida de la Tierra depende del astro rey. Su energía es tan poderosa que los ojos no soportan su visión. El sol alude al despertar de un tipo de conciencia que requiere transitar todas las pruebas descritas los arcanos anteriores para manifestarse. El sol en su simplicidad de interpretación nos indicará los siguientes aspectos según en la posición donde quede ubicada la carta. En el plano existencial, yo brillo, autoestima, confianza, vitalidad, energía, optimismo, entusiasmo. Intelectual, yo entiendo, mente muy especial, talento, erudición, lúcido y consciente. Interacción social, yo subvenciono, excelente reputación, calidad y nivel, óptima referencia sentimental, yo adoro, plenitud, éxtasis, entrega incondicional, perfecta sintonía. Económico, yo produzco, éxito material, dinero trae dinero, generosidad, dignidad. Familiar, yo estimulo, risa, aire y sol, juegos divertidos, grata sorpresa. El sol mal aspectado no es rencoroso ni vengativo, pero puede ser un formidable adversario, especialmente si está furioso. El sol al revés, frustraciones de pareja. Expectativas, brillantes que se demoran y que pueden llegar a generar necesidad. Personas que siempre quieren salirse con la suya, nobles, arruinados. 20. El juicio. La carta nos muestra un ángel al cual se le puede referenciar con el arcángel Gabriel, portando una sonora trompeta de la que brotan siete sonidos, se encuentra levantando a los muertos que yacen bajo la ilusión en los pesados ataúdes de la mente. La bandera es la bandera de San Jorge, emblema que portaban los soldados en las cruzadas y que representaba una cruz cristiana, latina en el caso de los escudos y griegan estandartes y banderas para visibilizar la misión religiosa que llevaban a cabo, significa la pureza y castidad, fuerza y valor. El arcano alude al juicio final, símbolo de renacimiento espiritual o toma de conciencia, que implica un despertar tan importante como el pasaje de la muerte a la vida, lo vemos gráficamente en las personas saliendo de los ataúdes. Este arcano muestra la llegada de la luz que es recibida directamente por la mujer, la mente subconsciente, que hará germinar en nuestra personalidad al ser interno, desde dentro, para romper los ataúdes del miedo y de la muerte en los que yacía la conciencia. El juicio nos muestra la salida de la conciencia de las limitaciones de los mundos tridimensionales. El juicio en su simplicidad de interpretación nos indicará los siguientes aspectos según en la posición donde quede ubicada la carta. En el plano existencial, yo soy feliz, autorrealización, logro personal, triunfo, llegada a la metaplenitud, júbilo, euforia. Intelectual, yo trasciendo, consagración, ascenso, culminación de etapa, impecable, diplomacia, poder político. Interacción social, yo festejo, celebración, aniversario, agasajos, honores, fama, prestigio. Sentimental, yo gozo, brindis, celebración, aniversario, éxtasis, corazón contento, agradeciendo a Dios. Económico, yo cosecho, premio, beca, subvención, recompensa, gratificación, florecimiento y fructificación. Familiar, yo soy dichoso, familia feliz, hogar dulce, hogar, momentos inolvidables. Sensación de estar encerrado. Obuscación de la mente y de la inteligencia. Discusiones y alborotos que no conducen a nada, vacilaciones. El juicio mal aspectado, tiene poco juicio, es decir, detenta un alto margen de error en sus valoraciones. En lugar de ser observaciones justas, resultan ser prejuicios, especulaciones. Cosa que ignora, aunque se jacta de saber muchísimo. Puede llegar al fanatismo religioso o la militancia ideológica. 21. El mundo. La carta expresa la plena realización, el éxtasis, la culminación del proceso evolutivo iniciado en el loco. El yo ha conquistado por fin la verdadera unidad y ahora es indivisible. Se apresta a iniciar una nueva etapa, pues todo final es un nuevo comienzo. La mujer danzando y celebrando el inicio de los nuevos comienzos, la corona verde que la rodea, simboliza los logros, la victoria y el éxito, con las cintas rojas con el símbolo del infinito, representa todas las posibilidades universales con las que contamos para poder transformar lo que tenemos a nuestra disposición. Su significado espiritual representa la concepción de la vida como un fenómeno infinito, aunque no lineal. La vida no sólo era percibida como cíclica, sino que todos sus elementos están integrados. El cuerpo de la mujer está envuelto con un velo violeta y que tiene la forma de la letra hebrea, cap, que corresponde, al igual que su color, al arcano número 10, la rueda de la fortuna, pues él es el bien afortunado, señor de la manifestación, de la plenitud y abundancia del universo. En cada una de sus manos sostiene una vara o bastón de mando representan el equilibrio y la evolución del espíritu. Las cuatro cabezas son los cuatro representantes de las energías básicas del universo. La carta a la conciencia cósmica, la iluminación, la danza de la vida, la existencia y la felicidad absolutas. Aquel largo proceso de transformación ha dado su fruto. ¿Se posee realmente una nueva identidad, que se suma a las anteriores? El mundo en su simplicidad de interpretación nos indicará los siguientes aspectos según en la posición donde quede ubicada la carta. En el plano existencial, yo soy feliz, autorrealización, logro personal, triunfo, llegada a la meta, plenitud, júbilo, euforia. Intelectual, yo trasciendo, consagración, ascenso, culminación de etapa, impecable diplomacia, poder político. Interacción social, yo festejo, celebración, aniversario, agasajos, honores, fama, prestigio. Sentimental, yo gozo, brindis, celebración, aniversario, éxtasis, corazón contento, agradeciendo a Dios. Económico, yo cosecho, premio, beca, subvención, recompensa, gratificación, florecimiento y fructificación. Familiar, yo soy dichoso, familia feliz, hogar dulce, hogar, momentos inolvidables. El mundo al revés dramatiza considerablemente el fracaso en todas sus formas y aspectos, a veces el trauma deja huellas imborrables para mucho tiempo, la pérdida de la autoestima o de la confianza en sí mismo sabotean e invalidan el ánimo para recuperar el control y atreverse otra vez. Limitaciones, obstáculos y dificultades, tareas que no se realizan o que, una vez realizadas, no sirven para nada. Al llegar al final de los arcanos mayores, estuvimos analizando e interpretando algunos símbolos y arquetipos que las cartas a través de las pinturas nos van transmitiendo. Hicimos un pequeño análisis de cada carta y su influencia. Es muy importante resaltar que las cartas de tarot no son sólo figuras y símbolos, nos lleva al estudio y análisis de cada figura, símbolo, letra y número, nos lleva a concentrarnos y a desarrollar nuestra psiquis. Por tal motivo es importante hacer los ejercicios de respiración y meditación para tener un mejor contacto con las cartas, desarrollar la concentración y recibir los mensajes que nos llega a través de este oráculo. Este no es el final del curso, seguiremos con los arcanos menores y los vamos a simplificar para no ser tan extensos, pero no omitiendo la interpretación de las cartas, simplemente las unificaremos y las interpretaremos de una forma sencilla que ustedes puedan comprender su significado y su uso, así como interactúan con los arcanos mayores. Esperamos que continúen con este curso gratuito y que practiquen con sus cartas para llegar al perfeccionamiento de la interpretación de los arcanos. Gracias por ver nuestro contenido y por regalarnos un me gusta y compartir, eso nos ayuda a crecer y a seguir trayendo más contenido. Un saludo y felices lunas. ¡Gracias!